Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Ponchechef y hoy os traigo algo verde, algo rico, algo sano, bueno medio sano, que no os tengo acostumbrados. ¿Qué es? Pues ya lo habéis visto en el título que es la ensalada fuesa, es una de mis ensaladas favoritas, así que aquí os la traigo. Os dejo otro vídeo en la descripción donde hago la salsa. Así que sin más dilación, ¡vamos con la receta! Los ingredientes que necesitamos son filetes de pollo, queso parmesano, un mix de lechugas, salsa César y pan. Empezamos cortando 5 rodajas de pan y de estas hacemos cuadraditos muy pequeños. Cuando lo tengamos cortado lo ponemos en una bandeja de horno y lo dejamos hasta que se doren. Ponemos una sartén o plancha al fuego con un poquito de aceite, comprobamos si está caliente y echamos los dos filetes de pollo. Cuando estén hechos por una parte le damos la vuelta, salpimentamos y en cuanto estén los sacamos y pasamos a cortarlo en tiritas finas. Y lo mismo con el queso parmesano, cuando tengamos todas las 3 elaboraciones listas echamos la salsa César de las lechugas, las tiras de pollo a la plancha, los picatorce y el queso parmesano. Y así es como queda esta riquísima ensalada, fácil, rápida y efectiva. ¡Mmmmm! Bueno y hasta aquí la ensalada César, si quieres saber como se hace la salsa ya te digo, te dejo el enlace en la descripción y va directito para el vídeo. Espero que os haya gustado, si es así por favor dadle a like y compartidlo y si aún no lo estáis suscribid a mi canal porque vienen una ola de vídeos cada jueves que yo no pongo en ella. ¡HASTA LA PRÓXIMA SEMANA! PONCHI CHEF Así que os enseño a hacerla como se hace de verdad y en el... ¡Jajaja! Yo quiero que lo divido en dos vídeos, aquí tenéis la salsa y en... ¡Por la mía! Y No, 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 no.